Bien, buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela y del mundo entero. Les habla su amigo Elio Aponte, transmitiendo acá directamente desde los laboratorios oscuros, detrás de las bambalinas, aquí en su programa A lo Resistente. De hoy, domingo 5 de julio del año 2015. Por cierto, hoy no hay nada que celebrar en Venezuela. No hay independencia en Venezuela, sino un sometimiento a la República de Cuba, una invasión. Y necesitamos realmente independizar nuestro país por una segunda vez, ya no del Imperio Español, sino del Castro Comunismo. Porque la libertad es un derecho natural del hombre, hemos nacido libres, es como nos ha creado nuestro Señor, el Creador. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otras personas, grupos, gobiernos, ideologías, que quieren esclavizar a las personas. Entonces tenemos que descubrir dónde estamos parados y qué es ser libres para entonces poder saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a defender, qué significa ser libres. Y si en verdad lo queremos, porque si un pueblo no quiere ser libre y quiere ser esclavo, no hay nada que hacer que sea esclavo. Pero nosotros estamos confiando que el pueblo venezolano no quiere ser esclavo. Estamos confiando en eso. En el programa queremos hablar un poco acerca de aprender a ser libres. Y claro, uno al enseñar uno aprende y realmente hemos estado aprendiendo un poco a ser libres y eso es lo que es el tema de hoy, aprender a ser libres para poder saber por qué vamos a luchar. Entonces vamos a dar unas pinceladas sobre eso. Aprendiendo a ser libre, la libertad parte de la premisa, de esta premisa, que uno es dueño de su propia vida. Aquí nadie puede ser dueño de ninguna otra persona. Cada quien es dueño de su propia vida. Y eso no te da tampoco a ti derecho a ser el dueño de otro, ni que otros sean dueños de ti, ni tú mandar a otro a que sea dueño de los demás o mandarle dictadores a otros. Esa es la base de la libertad, la propiedad personal de tu propia vida. Y tenemos tres cosas importantes. Pasado, presente y futuro de una persona. En el pasado tenemos que todo lo que está en el pasado es todo lo que ha construido la persona con su esfuerzo, con su energía, con su tiempo. Y eso, el producto de todo eso es lo que se llama la propiedad. Es decir, que en el pasado, hasta ahora, la persona tiene lo que es la propiedad, que es el fruto de su esfuerzo. Es la utilización de la naturaleza en combinación con su tiempo, con su energía y con sus habilidades. Y se logra tener la propiedad. Eso es algo legítimo. Eso es parte de el ser libre. Esa es la libertad. Es parte de ser libre de poder desarrollar tu propia propiedad. Además de que tú eres dueño de ti mismo, poder construir cosas de valor utilizando los bienes de la naturaleza que Dios nos ha dado, el Creador, y tu esfuerzo, tu tiempo y tus talentos. Tenemos el presente. En el presente tú tienes la libertad. Y en el futuro tienes la vida. Es decir, lo que hagas ahora, el futuro, si tienes futuro, tienes vida. Básicamente, esos son elementos de la libertad. Y cuando uno tiene el fruto de la libertad del ser humano, partiendo de la base de que somos dueños de nuestras vidas y que tenemos la capacidad de crear riqueza, porque eso es importante tener claro, la riqueza no está limitada, como dicen los progresistas o los comunistas. Dicen que la riqueza es limitada y que entonces los ricos hay que quitarle a los pobres para redistribuirla. Eso es un concepto comunista. Es importante que tengamos claro. ¿Por qué? Porque la riqueza se crea. La riqueza no es que exista, se crea. Se crea en base a qué? A los bienes que nos da la naturaleza, más el esfuerzo que tú le pongas, tus talentos, tu tiempo, energía, tu creatividad, tu imaginación. La imaginación, ¿qué es? Es la capacidad de crear en tu mente algo que no existe. Y si tú tienes imaginación y pones a trabajar todos tus talentos y los recursos de la naturaleza, puedes hacer materializar lo que hay en tu mente. Es por eso que hoy hay aviones, carros, porque alguien primero los vio en su mente antes de que existieran y creían que lo podían hacer y lo lograron. Eso es parte de la libertad. Fruto de la libertad es el progreso y la riqueza. Es decir, que la misma libertad genera riqueza. Y la riqueza no está limitada. La riqueza va aumentando en el tiempo. Porque si fuera limitada, todavía estaríamos viviendo en la edad de piedra, en cuevas, en macanas, dándonos gol, macanazos unos con otros. Entonces, hay que entender que los izquierdistas, los progresistas, que ahora se llaman así, los comunistas, parten de una premisa falsa. De que los recursos son limitados y que hay una mentalidad de escasez. Cuando es al revés. La creatividad, la imaginación, no tiene límites. Y al poner la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, los bienes de la naturaleza, los recursos de la naturaleza, en manos del hombre, libre, con sus talentos, con su imaginación, con su tiempo, con su energía, produce cosas que son materiales y que significan progreso. Ahora bien, la propiedad también puede ser la propiedad que otro haya adquirido, también con su esfuerzo. Y cuando existe un intercambio voluntario entre la propiedad de una persona con otra, que sea mutuamente beneficiosa y con libertad de consentimiento, eso también es una propiedad. Tú puedes tener la propiedad de lo que tú has hecho y la de otro cuando tú la has intercambiado voluntariamente. Es importante ese concepto de libertad porque ese intercambio voluntario que entre dos personas, que se hace porque es mutuamente beneficioso, es lo que se conoce como libre mercado. Así de sencillo. Entonces, el libre mercado lo han satanizado los comunistas, lo han satanizado estos que llaman ahora progresistas y quieren poner el control estatal sobre todo y definir precios y establecer como lo que está pasando en Venezuela. No hay libertad de intercambio. Eso es lo que es el comunismo. Entonces, la libertad implica el poder intercambiar con otros la propiedad mutuamente y de acuerdo y que nadie los esté forzando a hacerlo. Es algo libre. Tiene que haber ese ambiente de libertad donde puede haber intercambio entre dos personas, un intercambio voluntario. Ahora viene lo otro. Ahora, cuando viene un sistema, por ejemplo, que es el que tenemos en Venezuela, que es ese castrocomunismo, que es el que también quieren montar aquí en Estados Unidos, lo que llaman progresista. ¿En qué consiste eso? En utilizar la fuerza o el fraude. Por ejemplo, el fraude electoral. ¿Qué ha pasado? Por en medio del fraude electoral permanecen en el poder. Entonces, pretenden, cuando una persona pretende utilizar el fraude o la fuerza para quitarle la vida, que es el futuro de una persona, quitarle la vida, eso se llama asesinato. Cuando se quiere, pretende utilizar la fuerza, a la fuerza, el fraude o por fuerza, la propiedad de otra persona, eso se llama robo. Eso que dicen expropiese, eso es robo. Y cuando por la fuerza o fraude quieren quitarle a uno la libertad, el presente que uno tiene, eso se llama esclavitud. Y eso lo puede hacer un grupo de personas o una persona. Entonces, eso es lo que puede suceder. Y cuando existe ese peligro, que de hecho está pasando ya en Venezuela desde hace bastante tiempo ya, el fraude electoral se sabe que viene desde el 15 de agosto del 2004. Y se vio claramente, fue claramente evidente en las elecciones presidenciales del 14 de abril del año 2013, ese fraude electoral. Entonces, hay un derecho que tienen los ciudadanos que se llama el derecho a proteger tu libertad. Eso es el derecho a la legítima defensa. Tú tienes derecho, cualquier persona tiene derecho a proteger su vida, a proteger su libertad, a proteger su propiedad. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una enmienda constitucional mediante la cual existe el derecho de las personas en este país, en Estados Unidos me refiero, a portar armas. Y es un derecho constitucional. Y el objetivo del portar armas es básicamente el que la persona se pueda proteger de un gobierno que quiera usurpar su libertad. Imagínense, ese es el concepto y la raíz. Entonces, estos comunistas progresistas y complacientes del progresismo que se llaman, porque los he oído en Venezuela, hablan de desarmar a la gente. Y cuando viene una matanza como pasó ahora aquí en una iglesia, aquí en Charleston, que mataron a nueve personas de la raza negra, un muchacho blanco, dicen, no, hay que quitarle las armas a la gente porque entonces se prevendría ese tipo, se evitaría ese tipo de matanza. Y resulta que es totalmente falso esa premisa, porque en los países se está demostrado que en los países, estadísticamente están demostrados que en los países donde hay más controles de armas, existen más matanzas por armas. ¿Me explico? ¿Y qué pasa? Porque el caso de ese muchacho que estaba en esa iglesia, según me están diciendo, nueve veces cargó el arma, perdón, fueron cinco veces si no me equivoco, que tuvo el tiempo de cargar el arma para matar. Se tuvo que tener tiempo, meterle la bala, pum, matar a uno. si ahí hubiera alguien armado el derecho que tienes tú de defenderse, ese muchacho blanco no habría tenido chance de matar, posiblemente hubiera matado a uno, pero no hubiera matado a nueve. Hubo una matanza en el Museo de Louvre de París la otra vez. Una señora tenía porte de armas, cuando fue a entrar al museo, no se la dejaron pasar y tuvo que entrar al Museo Louvre de París sin armas. Y estando ahí adentro, entró ese loco con arma y mató a 22 personas. Y resulta que esa señora dice que donde ella estaba, desde donde ella estaba, podía ver al tipo y le pudo haber disparado antes de que empezara a matar gente. Si ella hubiese tenido el arma, ella hubiera utilizado el arma para defenderse, no solamente ella, sino los demás que están ahí y no hubiera habido esa matanza. Entonces, esa cuestión de que la gente no puede estar armada, esos son inventos de estos comunistas para que tú no te puedas defender de ellos. Porque ahí está pasando en Venezuela, quieren desarmar a la gente, pero esos colectivos no van a desarmarse, la gente no va a tener la posibilidad de defenderse y es un derecho y es una responsabilidad grave que tú protejas tu vida y no solamente tu vida, sino tu futuro, tu vida, tu libertad, tu propiedad, tú tienes ese derecho y cómo lo vas a hacer si no puedes hacerlo. Entonces, uno tiene derecho a defenderse pero uno no tiene derecho a agredir a otro. ¿Me explico? Uno no tiene el derecho de iniciar. Lo que pasa es que en Venezuela ya el Castro comunismo inició la agresión. Por eso, cualquier defensa que pueda hacer el pueblo no puede ser tomada como un inicio de agresión, sino como una legítima defensa. Y eso va en línea con lo que dice el general Ángel Vivas, que tenemos el derecho a defendernos ante un invasor. Entonces, aquí me quiero detener un poco sobre lo siguiente. Porque la libertad es costosa. Porque la libertad es un don que nos ha dado Dios pero tenemos que protegerla de quienes nos la quieren quitar. El argumento no es entre la paz y la guerra. porque ahí están los colombianos con la FARC. Están negociando ya en La Habana una paz supuestamente para ahorrarse 200 mil muertos más si sigue el conflicto en los próximos 50 años. Ese es el argumento. Pero el argumento no es entre la paz y la guerra. El argumento es entre luchar o rendirte. ¿Me explico? Porque entonces ahora estos comunistas con este lenguaje acomodaticio entonces quieren que la gente diga no, es que tenemos que buscar la paz pero para estos comunistas y terroristas como la FARC la paz para ellos es tener el poder y tener la paz de los sepulcros. Yo quiero ahora analizarlo del 14 de abril del 2013 a la luz de esto que estoy diciendo ahora de que el argumento no es si hay paz o guerra sino entre luchar o rendirse. Porque el 14 de abril del 2013 cuando esa noche anunciaron los resultados de las elecciones Capriles dijo que él había ganado. Él lo dijo. Él lo dijo. Y mandó a protestar a la gente a la calle y se arrepintió al segundo día. Y hay un dicho que hay aquí de uno de los padres fundadores de este país de Estados Unidos que me voy a atrever a citarlo a mi manera de citarlo de la traducción para que logramos entender el concepto. Él dice una nación una nación que prefiere la desgracia es decir vivir en desgracia como es vivir en Venezuela como está viviendo ahora que es una desgracia una nación que prefiere la desgracia al peligro porque Capriles dijo váyanse a la casa a oír salsa porque no vamos a tener un derramamiento de sangre derramamiento de sangre él no quería ese peligro él prefirió la desgracia y dice Alexander Hamilton que tenemos que tomar nota de esto tenemos que aprender de los demás para poder ser sabios nosotros una nación que prefiere la desgracia al peligro está preparada para una tiranía que la someta y de hecho la merece entonces Capriles prefirió la desgracia que estamos viviendo ahora al peligro de defender el derecho de los venezolanos la voluntad popular entonces no estaba el argumento no era entre la paz y la guerra él dijo no vámonos a la casa porque no podemos tener un derramamiento de sangre vamos a la paz esa no es la pregunta ese no es el argumento el argumento es o vamos a luchar o nos vamos a rendir y la posición acomodaticia que tomó este político y los liderazgos de los políticos venezolanos fue a acomodarse y esa situación es de rendición de rendición y no de elegir entre la paz y la guerra sino de rendirse y eso está preparando el terreno para que estos comunistas lleguen a la última exigencia el ultimátum cuando ya digan aquí se estableció un comunismo y ya y que están haciendo para que logren eso están para la rendición están debilitando a la gente a la población venezolana moral económica y espiritualmente la están debilitando y no es casualidad y no es no es coincidencia ni es al azar eso es programado la están debilitando para que cuando venga ya el ultimátum final venga la rendición entonces esto no es entre paz y guerra esto es entre luchar o rendirse y lo que han demostrado los políticos venezolanos de la MUN son rendición son sometimiento acomodarse y no están luchando y cuando yo hablo de lucha no necesariamente estoy hablando de violencia porque hay varias maneras de luchar y lo hemos dicho aquí una de ellas es la lucha no violenta estratégica y dice lucha no dice quedarse quieto o ir a elecciones porque en elecciones no hay cambio político entonces yo quería ser bien claro con eso porque eso es lo que pasó en Venezuela el 14 de abril se rindieron al Castro comunismo los políticos y más grave cuando Capriles sabía que había ganado prefirió rendirse que luchar y no me venga a decir que prefirió la paz que la guerra entonces tenemos derecho a protegernos tenemos el derecho a escoger los líderes pero no que nos dirijan la vida y el líder que esté ahí no tiene más derechos que nosotros es un ser humano igualito por eso es que estos comunistas venden sus ídolos sus líderes como si fueran mesiánicos para que la gente crea que tienen más derechos que los demás no son de carne y hueso tú lo pellizcas y le metes un alfiler y le sale sangre roja igual que a ti y a mí son más que uno entonces nosotros tenemos que entender que nuestra libertad depende también de nosotros de que sepamos proteger esa gente que tiene el poder ahí no es porque lo tienen porque sean super poderosos lo tienen porque nosotros le estamos dando reconocimiento le estamos dando la aceptación la obediencia y para sacarlos del poder tenemos que retirarle la obediencia y eso es quitarle el poder porque el poder lo tiene el pueblo no lo tiene un mesías ni un fulano que esté ahí en el gobierno ese es un señor igual que uno no tiene más derechos que uno tenemos que entender esos conceptos porque si no nos vamos a quedar así en el aparato como decían en las carreras de caballo y no vamos a estar enterados de nada por favor no podemos tolerar la maldad porque si nosotros nos quedamos sin hacer nada entonces vamos a darle poder a esos malvados porque es verdad es muy fácil no hacer nada porque para poder luchar por la libertad hay que tener valor valor para pensar valor para hablar y valor para actuar de modo tal de que la libertad no es barata depende ya de nosotros si queremos seguir sometidos o ser libres o decidir a ser libres y luchar luchar hasta lograr el triunfo y como dice el general Viva si luchamos triunfaremos no 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 no